Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les comparto plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Estas ofertas estarán vigentes comenzando el domingo 20 de octubre hasta el sábado 26 de octubre. Nos vienen productos gratis, productos con ganancia, así que vamos a empezar con las mejores ofertas en CVS. Comenzamos con la primera oferta y es en Cosméticos de Maybelline. Estarán en la promoción de compra 2, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. En el video de cupones para guardar, les dejé saber que era muy buena opción guardar el cupón misterioso que estaba imprimiendo para todos esta semana del 10-13. Guardarlo para la siguiente semana para obtener una buenísima oferta. Pues la mejor opción sería comprar las sombras pequeñas que tienen precio regular de 4 dólares y 29 centavos. Por 2, un total de 8 dólares y 58 centavos. En el RetailMeNot 10-20 vamos a recibir cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en una sombra de Maybelline. La razón por cual tan solo estoy poniendo un cupón es porque estos cupones tienen el límite de un cupón idéntico por día. Vamos a utilizar el cupón misterioso que está imprimiendo para todos esta semana del 10-13. Y aparte comenzando el domingo 10-20 nos va a imprimir otro cupón misterioso en cosméticos de Maybelline. Aún no se sabe el valor, estoy adivinando que va a ser 3 dólares, pero solo tengan en mente que esta cantidad puede cambiar y vamos a saber el día domingo 10-20. Bueno, después de los cupones misteriosos, después de cupón del fabricante, nos tocaría pagar 1 dólar y 58 centavos. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por comprar dos. Haciendo las dos sombras completamente gratis, más una ganancia de 3 dólares y 42 centavos. Oferta maravillosa. Y aparte califica para club de belleza. Pero por si de alguna razón u otra ustedes no pudieron imprimir el cupón misterioso esta semana, ya lo utilizaron. Pues aún así sale muy buena oferta tan solo utilizando el cupón del fabricante y utilizando el cupón que va a imprimir la siguiente semana. Pagaríamos 4 dólares y 58 centavos. Nos regresan los 5 dólares en extra bucks por comprar las dos sombras. Haciendo las dos sombras completamente gratis, más una pequeña ganancia de 42 centavos. Así que muy buena oferta en cosméticos de Maybelline. Siguiente oferta es en cosméticos de All Me. Estarán en la promoción de gasta 12 dólares. Recibe 4 dólares en extra bucks, límite de 6 por tarjeta. Una muy buena opción sería comprar el primer que tiene precio regular de 12 dólares y 99 centavos. En SmartSource DSC recibimos cupones del fabricante de 4 dólares en un producto de la cara de All Me. Aparte, esta semana del 10-13 estuve imprimiendo para todos un cupón misterioso de 5 dólares en cosméticos de All Me. Lo cual también les aconsejé que guardaran para la siguiente semana en el video de cupones para guardar. Pues utilizando los dos cupones nos toca pagar 3 dólares y 98 centavos. Nos regresan 4 dólares en extra bucks por gastar 12 haciendo el producto completamente gratis. Así que otra oferta maravillosa. Y aparte califica para club de belleza. Muy buena oferta en shampoo a condicionador L'Oreal El Vive. En especial a 2 por 8 dólares. Compra 2 recibe 3 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 8 dólares por los dos. En el RetailMeNot 1020 vamos a recibir cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 2. Aparte, tenemos cupones en la aplicación de CVS Cupones App Only que son cupones de la tienda. Lo único diferente a los cupones de la caja roja es que estos cupones tienen que enviar uno a la tarjeta a través de la aplicación. Tenemos uno de 50 centavos en un El Vive Shampoo. Y tenemos uno de 50 centavos en un acondicionador El Vive. Así que después de los 3 cupones, nos toca pagar 4 dólares. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 1 dólar o tan solo 50 centavos por cada uno. Así que muy buen precio para L'Oreal El Vive. Y aparte califican para club de belleza. Tarjetas Homework que tienen precio regular de 1 dólar y 99 centavos o más. Estarán en la promoción de compra 3 recibe 3 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Muy buena opción es agarrar las tarjetas que tienen precio especial a 2 dólares. Vamos a comprar 3 por un total de 6 dólares. En la página de CVS.com Diagonal Coupons. Tenemos un cupón para imprimir de 3 dólares en la compra en 3 tarjetas Homework. Después del cupón, nos toca pagar 3 dólares. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por comprar 3. Haciendo las 3 tarjetas completamente gratis. Muchos productos gratis esta semana. Tenemos productos de cuidado del cabello suave. En especial a 2 por 6 dólares. Compra 2 recibe 2 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Así que 6 dólares por 2 productos. En el Retail Mina 1020 nos viene cupón del fabricante de 2 dólares en la compra en 2 productos suave. Después del cupón, nos toca pagar 4 dólares. Nos regresan 2 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo los 2 productos 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Y aparte califica para club de belleza. Nos regresa la oferta de los esmaltes paparazzi. En la promoción de compra 2 recibe 4 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Estos productos tienen presión especial a 2 por 5 dólares. Para esta oferta no necesitamos cupones. No hay cupones del fabricante. Así que pagamos 5 dólares. Nos regresan 4 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final 1 dólar por los 2 o tan solo 50 centavos por cada uno. Y también califican para club de belleza. Tenemos colgate total de 3.4 o 4.8 onzas. En especial a 3 dólares y 49 centavos. Aparte compra 1 recibe 2 dólares en extra bucks límite de 2 por tarjeta. Así que 3 dólares y 49 centavos presión especial. En la página de colgate.com tenemos un cupón para imprimir 75 centavos en la compra en un colgate total advance. Vamos a imprimir ese cupón. Pagamos 2 dólares y 74 centavos. Nos regresan 2 dólares en extra bucks por comprar 1. Haciendo el costo final tan solo 74 centavos. Y si es que no pueden imprimir el cupón. También nos viene un cupón del fabricante de 50 centavos en la compra en uno. En el SmartSource 1020. Productos Alive. En la promoción de Casta 20 recibe 6 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Una muy buena opción es comprar 2 paquetes de 24 tabletas. Que tienen precio regular de 5.99. Y comprar un paquete grande de 50 tabletas. Que tiene precio regular de 8 dólares y 49 centavos. Por los 3 productos es un total de 20 dólares y 47 centavos. Hace algunas semanas tuvimos cupones disponibles para imprimir en coupons.com. De 3 dólares en la compra en uno. Si lograron imprimir estos cupones. Estos cupones tienen fecha de vencimiento en noviembre. Así que vamos a utilizar 3 de estos cupones. También revisen su aplicación de CVS porque también estuvo disponible en la aplicación. Después de 3 cupones pagamos 11 dólares y 47 centavos. Nos regresan 6 dólares en extra bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los 3 paquetes 5 dólares y 47 centavos. O como 1 dólar y 82 centavos por cada uno. Productos Carefree estarán a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta 12. Recibe 3 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 3 paquetes de los 54 liners. Tienen precio regular de 4 dólares y 79 centavos. Así que compramos 2 a precio regular y 1 a mitad de precio a 2 dólares y 39 centavos. Por 3 un total de 11 dólares y 97 centavos. En la aplicación de CVS vamos a recibir un cupón Send2Cart. Un cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 2. Aparte vamos a utilizar un cupón del fabricante que salió en SmartSource 16 de 1 dólar en la compra en 1. Después de los 2 cupones nos toca pagar 7 dólares y 97 centavos. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por gastar 12. Haciendo el costo final por los 3 paquetes 4 dólares y 97 centavos. O como 1 dólar y 66 centavos por cada uno. Tenemos loción del cuerpo de Nivea. En la promoción de compra 2 recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Esta vez hice selectos productos de Nivea. Así que no todos los productos de Nivea estarán incluidos. Una muy buena opción es aprovechar la oferta con la loción grande de 16.9 onzas que tiene precio regular de 7 dólares y 99 centavos. Por 2 un total de 15 dólares y 98 centavos. En SmartSource 929 recibimos cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en 1. Vamos a utilizar 2 de estos cupones. Pagamos 11.98. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final 6 dólares y 98 centavos. O tan solo 3 dólares y 49 centavos por cada uno. Califica para club de belleza. Y pueden combinar con cupón de la cajita roja en loción. Los productos Ubuy Kotex, las cajas más grandes, si son toallas, pueden comprar los de 26 a 36 o los tampons de 34 a 36. Tendrán precio en especial a 7 dólares y 49 centavos. Aparte, compra uno, recibe 3 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que 7 dólares y 49 centavos precio en especial. En SmartSource 1013 recibimos cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en 1. Después del cupón, pagamos 6 dólares y 49 centavos. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por comprar 1. Haciendo el costo final 3 dólares y 49 centavos por un paquete grande. Y recuerden que pueden combinar con cupón de la cajita roja en productos Ubuy Kotex o en productos femeninos. Siguiente oferta es en los productos Irish Spring. Estarán a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe 3 dólares en extra bucks. Una muy buena opción es comprar el paquete de 3 barras que tiene precio regular de 3 dólares y 49 centavos. Así que uno estará a precio regular y uno a mitad de precio a 1 dólar y 74 centavos. Por los dos productos es un total de 5 dólares y 23 centavos. No tenemos cupones del fabricante para estos productos, así que pagamos 5 dólares y 23 centavos. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final por los dos paquetes 2 dólares y 23 centavos o como 1 dólar y 12 centavos por cada uno. Y esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Disculpen que apenas estoy subiendo este video, pues los últimos dos días han estado un poco ocupados. Pero espero que aún así este video les sea de gran ayuda. Tarde, pero seguro aquí lo tenemos. Cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un fin de semana maravilloso y los veo en la próxima. Bye!